¿Cuáles son las navidades favoritas de todos los niños? Las navidades son sin duda las vacaciones favoritas de todos los niños. Sin embargo, muchos adultos dicen odiar la Navidad. ¿Por qué siendo la Navidad las fiestas tan bonitas, tan entrañables y tan familiares, resultan tan odiosas para tantas personas? Hay dos fuentes de sufrimiento muy diferentes de esos días, y según seamos las personas nos pueden afectar. Las primeras, las que sufren, porque esos días sienten de una manera especialmente dolorosa la pérdida de algún ser querido. Pueden llegar a ser personas negativas que intentan huir de todo lo que sea fiesta, de las luces, todo les parece molestar, prefieren estar solas. Son personas sin duda que no han terminado de hacer un duelo sano, pero que además son negativas, porque prefieren sentirse rodeados de la pena que de la alegría que ha podido dejarles a esa persona. Yo les recomendaría hacer un esfuerzo en recordar la parte más bonita, en todos los recuerdos buenos que les ha podido dejar, y en sentirse agradecidos por haber podido vivir los años que hayan sido cerca de esa persona a la que han querido. Están otro tipo de personas, las personas que esos días lo que les pasa es que sienten ansiedad, realmente una angustia, una ganas de que pasen las fiestas. Hay gente que está deseando que termine solamente por el trabajo que les ha supuesto la preparación de la Navidad. Personas que los días previos ya están sufriendo por las compras, los detalles, la casa, la decoración, la mesa, la comida, todo parece en suma y suma y suma y nunca se ve la parte positiva. Son personas que han caído en la trampa, por ejemplo, del consumismo o de la superficialidad. Personas que al final, por ser también un poco negativas, pueden acabar juzgando a los demás, pues su casa es peor, la mía es mejor, necesitan esa competitividad. ¿Qué les recomiendo a esas personas? Que simplemente valoren el sentido que de verdad tienen para ellos las fiestas. Si de verdad están deseando, están rodeados de personas a las que quieren. Dejar o discernir entre lo que es superfluo y no es necesario de lo que sí lo es. Hacer una lista de compras muchísimo más prudente y solamente gastar energía, dinero y tiempo en las compras que de verdad sean necesarias. Solo así podremos disfrutar esos días de la magia de la Navidad, de lo que de verdad tiene de bueno en la Navidad.